Adelante Karina. ¿Cómo el personal de UDES lo está jalando con esa cuerda? Lo han puesto en el interior de la Casa Verde que ustedes están apreciando. Nos habían mencionado que a través de una llamada anónima que lo habrían colocado esto en el interior de la casa de un fiscal. Pero esa información no está confirmada. Estamos mencionando que nos han llamado en forma anónima y nos brindaron esa información. Hemos llegado a este lugar y podemos ver ya que esta cuadra ha sido cercada por la policía. Y también el personal de UDES está a cargo de desactivar esta granada de guerra. Estamos entonces a la expectativa. Más información que nos van a dar en unos segundos. Nosotros no podemos acercarnos obviamente más allá de este cerco que nos ha puesto la policía. Karina, estamos viendo en las imágenes como la policía está tratando de jalar esta granada con la malla. En algunos momentos se le escapa la granada de la malla. ¿Tú a qué distancia estás? A ver, nosotros... Esto está ocurriendo a la mitad de cuadra. A ver, para ubicarme, estaremos hablando de cuántos... 30 metros más o menos. Acá la Policía Nacional también ya ha puesto este cerco. Nosotros no podemos ingresar por seguridad obviamente. Y los vecinos, si giramos un poquito más, también están a la expectativa. Ellos recién se han enterado. El serenazgo de Lima también ha llegado. Y es que no se esperaban. Nunca había ocurrido todo esto. Pueden ver la presencia de más efectivos policiales. Y mientras tanto, el personal de UDEX... Así es, Karina. Karina, se nota una tensión en la zona. Recordemos que tiempo atrás un efectivo de la policía falleció en una maniobra similar. Y lo que quisiéramos es conocer si en la zona se había dado ya algún tipo de amenaza o aviso previo. Hemos podido conversar con los vecinos y no, les sorprende, les sorprende definitivamente que esté pasando esto. Nunca les había ocurrido. Y el dato que tendríamos que confirmar es que si efectivamente en el interior de esa casa verde vive un fiscal. Porque esa fue la llamada anónima que recibimos. Me están confirmando que es una granada tipo piña, Pedro y Giovanna. Sí, eso es lo que hemos estado viendo, una granada tipo piña. La hemos visto ya nosotros en la vereda. Tú nos informas que la han sacado del interior de la casa. Estaba en la puerta. La habrían metido por las ventanas. ¿Tienes información sobre eso? Sí, desde ahí en la puerta de la casa verde... Hemos llegado a apreciar cómo el efectivo de UDES ha ingresado, o sea, estaba al interior de la casa. Vamos a ver si es que de repente algún coronel nos puede... Mayor, si es que nos puede... A ver, si es que puede llamarlo para ver si es que nos podemos acercar, por favor. Estamos pidiendo el apoyo de la policía, un mayor, para ver si es que nos puede dar mayor información. Hasta el momento lo que sabemos que ha sido una granada tipo piña, que la habían dejado en el interior de la casa verde... Justo estamos viendo las imágenes de hace instantes, donde el efectivo de la UDES está sacando la granada del interior de la casa. En realidad, esto ha ocurrido hace instantes, nada más. Él ya está la granada afuera. Él ha salido de la casa en este momento y ahí la está jalando. Este es un sistema que ellos tienen, pero ¿tendrán el equipo necesario para esta situación en este momento? Aparentemente no, porque si uno ve solo un chaleco antibalas, entra en la duda de si este efectivo está apropiadamente protegido. Es una puesta en riesgo constante. Como comentábamos hace minutos, un efectivo policial perdió la vida hace unos meses al tratar de desactivar un objeto de esta misma naturaleza. Y dado el despliegue policial, esperemos que este asunto no pase a mayores de un susto, pero que debe ser investigado y que puede tener una consecuencia, dado que existiría la vivienda de un fiscal en la zona, es que se tienen que extraer una serie de conclusiones. Karina, ¿se han evacuado ya a los vecinos? Porque me imagino que por la hora pueden haber niños en las casas contiguas. Sí, sí, han avisado, han avisado a los vecinos, han puesto esta cinta y los vecinos se encuentran de la cinta para atrás, ¿no? Algunos protegidos inclusive recién en la puerta de sus casas. Los demás sí están evitando salir por si es que pasa esto a mayores. Pero en todo ese espacio, en ese cerco que ellos han hecho, no hay ni un solo vecino. Creo que en este momento hemos visto la granada que continúa como en la verma lateral, donde hay tierra. Me imagino que van a esperar los efectivos para tener el equipo necesario para acercarse y desactivarla. Eso es lo que nos están diciendo, que se están preparando para poder desactivarla. Nosotros no podemos ir más allá, o sea que directamente no podemos conversar con los miembros de UDES, pero la policía que está a nuestro costado nos están diciendo que ellos se estarían preparando para lograr desactivarla. Sí, estamos viendo, ellos tal vez están esperando más refuerzos o ellos mismos están esperando el equipo, porque tienen que actuar rápidamente. En realidad, Pedro, cuando pasa una de estas cosas, tienen que actuar rápidamente y después, primero, salvaguardar la vida de la población, de la gente que está ahí. A mí, por ejemplo, vamos a girar la cámara un poquito rápido, Giovanna. Están trayendo una llanta. Imaginamos que quizás van a ponerlo... Adentro. Ahí adentro. Porque ya hay dos llantas, miren. Sí. Han acercado llantas para poder desactivarla con mayor seguridad. Para jalar el anillo que va a detonar esta granada. Eso, ahí, ¿ves? Así es. Y amortiguar, sin duda, el impacto del... Exacto. Entonces, ahí han puesto una llanta encima de otra y justo, por supuesto. En este momento, entonces, van a pasar a desactivarla. Bueno, vamos a ser testigos de lo que está ocurriendo en este instante en el cercado de Lima. Estamos hablando de la cuadra 16 de Cazapalca. Han puesto una granada dentro de una casa y los efectivos de UDES han logrado... ...de desactivarla. Me ha parecido, Karina, que te encuentras... La policía está... ...que te encuentras en las inmediaciones del Coliseo Amauta para dar una mejor ubicación a nuestra audiencia. Sí, muy cerca. Muy cerca al Coliseo Amauta. Muy cerca al Coliseo Amauta. Y la policía está hablando por el megáfono diciendo que retrocedamos un poco más, inclusive diciendo a los vecinos que, por favor, no se asomen a las ventanas, porque en este momento van a proceder ya a desactivar la granada tipo piña. Hay un efectivo de serenaje que está inclusive dentro de este cordón. También están diciendo que se aparte. Para este tipo de trabajo tiene que ser con mucho cuidado. Ustedes saben lo delicado que es esta situación. Cualquier movimiento en falso podría perjudicar la vida de este efectivo de UDES que sin duda está arriesgándose en este momento. Pero tenemos toda la confianza y ellos están preparados para este tipo de accionar. Así que vemos que todos sus movimientos son sumamente lentos. Ya han puesto dos llantas para amortiguar, como bien decía Pedro, el momento que explosione. Y ahí vemos que tiene como una especie de fierrito medio doblado. La verdad no sé qué exactamente el elemento que esté utilizando, pero lo está colocando al interior. Con eso parece que va a sujetar la granada. La verdad que no sabemos exactamente qué elemento ellos están empleando. Está pidiendo un refuerzo a su compañero. Lo más probable, Karina, es que intenten jalar el anillo de seguridad, que es el que va a detonar la granada. Sería importante también recordar a quienes siguen esta transmisión en las inmediaciones, en esa cuadra, que se retiren de las ventanas porque al haber la explosión podría haber una onda expansiva que rompa estos vidrios. Sí, justamente eso es lo que está hablando por el megáfono el policía. Ahí está. Han encendido esa mecha. La van a inutilizar mediante una explosión. Como que sale un poco de humo. Hay que estar atentos. Se retira entonces el miembro de UDEX. Ahí va a ser. Y hemos visto la calma, ¿no?, con la que los efectivos de UDEX... Sí, la policía... ...realizan este trabajo. Es increíble, ¿verdad? Hay que tener bastante mente fría para este tipo de acciones que realizan ellos, los miembros de UDEX. Sabemos, están muy preparados, hay que tener mucha calma, movimientos muy lentos, estar muy seguros de lo que se hace porque acá se está arriesgando la vida de ellos. Así que, por eso que la policía también ha acordonado... ¡Wow! Bien. Bueno. Bien. Acá nosotros que estamos... Esperemos que eso ya haya inutilizado por completo la granada tipo piña. Debe ser bastante fuerte. Ya flotó. La manera es activar. Felicitamos a la policía, entonces, por este trabajo. Gracias, Karina. A ti también. Felizmente que los efectivos de UDEX han llegado a tiempo y han podido hacer explotar esta granada con toda seguridad. Hemos visto el trabajo de ellos con toda calma, tranquilidad, preciso. Y esa es toda la información.